Es tensa la situación en Zimbabue, luego que los militares se tomaran las calles de Harare, la capital, así como el control de medios y edificios gubernamentales. Portavoces del Ejército han negado que se trate de un golpe de Estado, señalando que es una operación contra criminales del entorno del presidente Robert Mugabe, quien se encuentra en el poder desde hace 37 años. Sin embargo, la oposición señala que lo que actualmente está ocurriendo es un golpe de Estado disfrazado. Mugabe, de 93 años, ha señalado que se encuentra con su esposa bajo arresto domiciliario. También se ha conocido que al menos tres ministros del gobierno han sido detenidos. La tensión en ese país africano se ha disparado en los últimos días, luego que el pasado 7 de noviembre Mugabe destituyera a su vicepresidente Emerson Namwaka, acusado de traición y deslealtad. Se cree que esto hace parte de las maniobras de la esposa de Mugabe Grace, quien ha hecho público su deseo de convertirse en la nueva presidenta del país, pese a que su marido era el candidato oficial para las elecciones de 2018. La comunidad europea y otros países han pedido una solución pacífica a esta situación y garantizar los derechos de los ciudadanos.